Después de demasiado tiempo mi gente hemos vuelto a estas maquinitas junto a mi primo que aquí está A ver dale, esos 20 son de él así que dejemos que lo juegue Vamos a ver que tal le va Ok, vamos a ver esa apuesta Acaba de ganar un dólar por eso estaba jugándole un dólar Le va a dar dos a todas al parecer Sigues teniendo un poco más Al bardaca, al bardaca, al bardaca no A eso ya le pusiste por lo menos por dos vale Ojalá que te caiga bueno Bien, 40 40, cobra, 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 no más, cobra, cobra Vean esa de 10 Coge tus 40, coge tus 40 O vuelves a meter 10 Dale Mi gente, mi primo está ganando bien Pero no metas todo, metes solo unos 20 A ver que tal te va Ya te quedas con los otros 20 Ya 22, ok Miren mi gente Está ganando muy bien Estas nuevas maquinitas Estas maquinitas me gustan mucho Es bacán jugarle Dale, esos son tus 22 Vamos a ver que tal te va Está duro y fuerte el sol, miren Horrible el sol está Ojalá que te salga el bar gigante Dale, inícelo Uy, cuidado Cuidado Una nomás No, solo uno Dóblala, dóblala Y ahora juego yo, ahora juego yo, ahora juego yo, ahora juego yo Amigo Déjame jugar una Estoy con ganas de jugarla Uy, casi me caigo Dos dólares la puse Ok Voy a empezar dándole una a todas Nomás Ok, cuidado Veinticuatro Y espérate Déjame ponerlo por acá Con esta Uy, por seis Casi, casi mi gente Pero era por seis Pues No lo podías aprovechar Perdí Dos ¿Por cuánto está? No sé Nada Otra vez Espérate Que sigue teniendo más ¿Vas a el mío? Casi, bar Bien, cuatro Ah, solo está por dos Por tres Bien, gané nueve ¿No quieres? Nada Bien, quince No, casi Espera, espera Me falta Me falta ¿Eso es mío? Regálame unas cuatro monedas Ya, ya te las devuelvo Tres Cuatro Te debo cuatro Ten ahí Uy, mi gente Voy perdiendo Es que me gusta doblar en esta máquina Bien Bien Ya, ya las paso nomás Bien Las pago por tres Las vuelvo a doblar Las vuelvo a jugar Nada Ya estoy más o menos Cogiendo un poco el tino A ver Solo voy a poner una vara Y de ahí tú juegas tus cuatro Ahí están dentro tus cuatro A ver, dame para ayudarte poniéndote lo tuyo Aquí ponlo nomás A ver, nos está yendo No, nos está yendo nada mal ¿Qué pasó? Todo Ahora vas a jugar él Y al mismito juego yo otra vez Me gusta esta máquina, mi gente Está bacansísima Hágale Hágale, juegale Hágale Hágale Uy, no, pero hiciste tiro de todo No creo que te salga tan bueno Pero bueno Ojalá que te salga bien Oh, el bar, el bar Imagínate que te salga ese bar de 50 10 nomás 10 ¿Lo doblas o qué? Ok Tienes 10 No, no puedes hacer el mismo Cuidado Para que te salgan buenas Dos nomás Uy, 12 12 Ahí sí, ahí sí Ahí sí, ahí sí Es algo bueno Pásalo Pásalo Y ahí sí puedes hacer otro tiro Buenísima, mi gente Estamos bien Falta uno Te falta uno Eso Dale Va 50 5 Compra 2 dólares más Le hacemos un solo tiro de 2 dólares Mi gente 20 Buenísima Sí, lo paso Dale, juegale Mi último tiro será de 2 dólares Dejo 2, 50 Ahí veo bien cada Dale Vamos a llevar No ¿Cuánto? 6 nomás Dobla, dobla, dobla No Dale, dale 7 y estrella Uy, ¿qué fue eso? ¿1, 6? ¿Cuánto? Nada Te quedan 2 nomás Dejame ir poniendo las mías Espérate, te veo, no toques nada No toques nada Ahí, ok ¿Cuánto vas a poner? Espérate La poné de 50 No, esta no la coge Ok Tenemos los últimos 40 Mi gente Los últimos 40 Para esta máquina Porque de aquí A la que está acá También la vamos a jugar Que está bacán Tengo que doblarla Dale, dale No Al otro Y justo le iba a dar al otro Pero bueno No ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Espérate, permiso Uy, 22 Pásalo, paso No, no, no Ahorita así ni de loco Pero un 7-7 pequeño No, se paró ahí Espérate 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 Vamos Nada, espera, espera Voy a hacer el último tiro Voy a hacer el último tiro Déjenme coger un poquito más de monedas Mi gente De ahí le jugamos a la otra Coge una moneda de dólar y ponla Una de dólar y ponla Dale Ponla, ponla Eso Último tiro Mi gente Deseenme suerte A ver, espérate No toques nada, amigo No, espérate Todavía no, todavía no No toques nada Todavía Para saber bien Dale Dale Con fe No Lo perdimos mi gente Lo perdimos Pero bueno Espero que les haya gustado el video No olviden darle like No olviden suscribirse Y nos vamos a la otra maquinita Piles No No